Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Esto es Gritalon Privado por Metro, el ciclo de entrevistas que comenzamos hace más de un mes y que estamos en este momento en el episodio 2 con nuestro amigo Fernando Niembro. Hoy vamos a hablar del Mundial, porque, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, otra vez, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Continuamos, obviamente, y nos metemos en el Mundial, Fernando, porque estamos a menos de 30 días del Mundial y la verdad que a horas, a minutos del Mundial, Sampaoli va a decidir justamente cuáles son los jugadores que van a estar en Rusia, van a estar presente en el Mundial, y lo primero que te quiero preguntar es justamente por Sampaoli. ¿Te gusta Sampaoli? ¿No te gusta Sampaoli? Me tiene confundido, muy confundido. Yo conocí al Sampaoli que dirigía la Universidad de Chile, que era un perfecto desconocido en la Argentina, porque después se conoció que había hecho una temporada en Ecuador y otra temporada en Perú, y en ese tiempo era ya un técnico muy atrevido, muy generoso con el juego, y me gustaba. Nosotros por Fox, los equipos argentinos habían salido de la competencia y seguimos mucho a la Universidad de Chile. Y la verdad que salió campeón, salió de la Copa, y lo descubrimos. Y yo establecí una relación muy profesional con él, haciendo notas para Fox, y alguna vez él me contó su simpatía por el periodismo deportivo, que había querido ser periodista deportivo, que era hincha de River, fanático de River, que conocía de memoria todas las formaciones de River, y lo sentí muy generoso en brindarme su conocimiento. Y yo dije, la verdad es un tipo de mucha sabiduría. Me había impresionado como Bielsa alguna vez, como Bilardo alguna vez, como Sueldía alguna vez, como el Toto Lorenzo, como Grigual. Estás hablando de palabras mayores, ¿no? Sí, por eso, como Grigual, como Menotti alguna vez, cuando yo los escuchaba y me quedaba embobado. Yo digo, estos tipos sí saben, Coco Basile, estos tipos sí saben. Y algunos otros que no voy a recordar ahora, porque nos pasaríamos dando nombres. Yo digo, San Paoli está en esa categoría. Ahora, llega... En ese momento lo pensaste, en la Universidad de Chile. Sí, en ese momento. Y hasta hace poco, hasta que tomó la selección. En ese momento, cuando él es designado, a pesar de que no entendí por qué lo sacaron a Bausa, después sí me di cuenta, por supuesto que tenía información, que la selección no la maneja el director técnico, que la maneja Mays y su padre, pero digo, bueno, aparte de eso que lo charlaremos en algún momento... Sí, en este momento. Bueno, pero te digo, cuando lo designaron a San Paoli, dije, qué bien, qué bien, qué bien, está bien. No lo conocen, ya lo van a conocer. Vamos a tener un tipo atrevido, que sabe, que conoce, preocupado, que está todos los días pensando en el fútbol. Y después se volvió una contradicción. ¿Por qué? Porque las reglas del juego que establece el seleccionado argentino, convierten en una contradicción a él, a Bausa, a Sabela, a Martino, a Batista... ¿Cuáles son esas reglas? Las reglas del juego que si vos no obedecés, no podés ser el técnico de la selección. Si vos no lo obedecés a Messi, Messi es el albacea, vos sabés que el albacea es el que cuida el testamento de una familia. La familia del fútbol argentino tiene dos tesoros, que son el Mundial 78 y el Mundial 86. Él cuida ese tesoro y ha formado parte de equipos que no han podido, como aquellos, lograr el éxito. Y los ha rifado todos esos éxitos, porque a la hora de decidir, por ser el mejor jugador argentino, sin ninguna duda, del momento el mejor jugador argentino, ha decidido jugar... No de la historia. No, de la historia después empezamos a discutir. Porque cada uno en su tiempo, para medirlo, para mí, ¿no? Y en su momento... A mí me gustó mucho Pelé, y Maradona se enojaba conmigo. Me decía, ¿qué te pasa vos? ¿Qué decís? Se te escapó la tortuga, ¿qué decís? Le digo, ¿qué querés? Yo lo vi a Pelé, la verdad. Vos sos igual que Pelé, pero mejor que Pelé. La verdad, yo le vi a hacer cosas a Pelé, porque yo lo vi en la cancha, Pelé. Cuando vos lo pones a Enrique acá, te dice Alfredo Di Stefano. Te dice, el mejor jugador de todos los tiempos fue Alfredo Di Stefano. Pero digo, cada uno en su tiempo. Era una velocidad, se marcaba de una manera, se jugaba con un determinado tipo de pelota, con un determinado tipo de cancha. Entonces, digo, cada uno en su tiempo. Hoy el mejor jugador argentino es Messi. Y Messi ha decidido jugar alrededor de sus amigos. Pero vos pensás que Messi tiene esa capa. Pero absolutamente. Obvio, yo sé que manejás información, ¿no? Que en este momento previo, en este momento previo, sus declaraciones fueron determinantes para decir que Higuaín tenía que volver, que Macherano tenía que jugar y tenía que jugar de cinco. Más, ¿qué querés que te cuente? Intimidades de cada cosa. Más, yo digo, no solo tiene que ver Messi. Vos sabés que se ha formado también un club de mujeres en la selección. Las esposas de los jugadores, muchos tienen que ver con esta situación. Muchos tienen que ver. Hay que leer los tweets de todas ellas. Lo que ha dicho la mujer de Romero cuando apareció Armani. Sí, porque no nos sacamos de todo. Por la mujer de Armani, no que es una chica. No miremos para otro lado como si el único que lee soy yo, el único que indaga soy yo. Todo el mundo lo sabe. Ahora todo el mundo ya escribe que es decisión de Messi, que Messi da el ok, que te da el pasaporte, o que te invalida. Esto es así. Vos me decís, ¿está bien o está mal? Porque este es el otro tema. Estábamos hablando de San Paoli. San Paoli cae en una contradicción porque cede su poder. Se lo cede a Messi. ¿Está bien que se lo ceda? Yo te diría por ahí, sí. ¿Vos crees que San Paoli sabe más que Messi? Para mí no. Bueno, perfecto. ¿A quién hay que darle al seleccionado para que lo conduzca? A Messi. Ahora, yo se lo doy a Messi el seleccionado, pero vos no me pongas tus amigos. No, tus amigos no. Poné los mejores. Pero por eso, yo pienso lo mismo. Mirá, porque yo lo decía también un programa. Vos no le reclames al entrenador, tiene que volver Higuaín. ¿Por qué? ¿Quién sos vos? Sos una onceava parte del equipo. El mejor, pero sos una onceava parte del equipo. Porque si no, trasladamos la conducción técnica, te ponemos el buzo a vos y a tu papá, y dirijan ustedes. Y a San Paoli se ve el on como partener, como parte de ese movimiento casi pintoresco que hace a los costados de la cancha. Para mí no está mala tu idea. Para mí es buena. Para mí Messi podría ser el técnico y jugador también. Y por ahí ya después de toda la etapa que pasó, por ahí... Lo que pasa que en otros momentos... Bueno, Maradona lo fue en un momento determinado. No nos sorprendamos de algunas cosas. ¿En el 90? Pero vos tenés que pensar lo siguiente. Maradona le dijo un día, delante del presidente de la República, en aquel momento Carlos Mene, le dijo a Bilardo, Ramón Díaz no va. Y no fue. Y que era el mejor jugador del calcio. Y Bilardo le tuvo que decir al presidente, mire, la verdad no va. A Menotti también le sugirieron que Fillior entrara al final y Alonso entrara al final. Exacto. A Bilardo, en un momento determinado, Rondona le dijo, ruso y trocero afuera. Y entran Enrique y Ricardo Bochini. Y alguien más. Era un tercero que también entró. Esto ha pasado siempre. Esto es natural. Pasarela me parece que era el tercero. A ver. Si no lo tomamos con dramatismo, si no ponemos en tensión esta discusión, ¿quién manda? ¿Uno u otro? Si no lo ponemos ahí, decían, mira, es racional. El tipo que más sabe es el que tiene que conducir y tiene que elegir. Ahora, elegir no es una cuestión de amistad. No tiene que ir la besi, porque era el divertido del grupo y terminó haciendo las payasadas que hizo tirándole agua al técnico en la cara, que fue una cosa vergonzosa para todos nosotros. No tiene que ir Vanega, o Vanega lo tenemos que ocultar en el momento en que es denunciado por una determinada circunstancia y ahora vuelve y no se lo merece. Pero mira, tu opinión y lo que me estás comentando, o sea, siendo Messi, decís, llevo a mis amigos, en un partido de fútbol, en un picado, estoy con mis amigos y quiero que jueguen los mejores. Por supuesto. No creo que Messi piense... O sea, él está convencido que si quiere convocar a Higuaín es porque es el mejor 9. O él mismo quiere sufrir lo mismo que sufrió en la otra final del 2014. ¿Tus hijos están en la mesa de la radio de la 9.90? No están. No están, ¿por qué? Pero han trabajado. Pero está bien, pero no están. ¿Por qué? Porque elegiste a los mejores para trabajar en esa mesa. No a tus afectos, a tus amistades. Pero si pienso que ese afecto es el mejor... Si se destacan en un momento determinado, si se destacan, como está pasando con el hijo de Quique, que es un pibe destacado, que dice las cosas bien. Pero por supuesto incorporemoslo. Pero no nada más que por el afecto, porque tienen que estar, porque quieren la revancha. Ya tuvieron tres revanchas, basta. ¿Pero qué jugadores para estampos? Yo sabía que venía la pregunta. ¿A quién pondrías vos? No es necesario que ellos los pongan. Se los pusieron en los solos. Armani se puso solo. Se puso solo. Es todo un problema Armani en las elecciones. Hay rumores que en el puesto de arquero, si se produce lo que se va a producir, va a haber un lío grande. Igual que los dirigentes le impusieron a Centurión. ¿Estará en la lista Centurión del seleccionado? ¿Los dirigentes quién hablas? El presidente de la AFA, Tapia. Sí, sí, Tapia. Tapia se reservó una carta para el final, que era Centurión. Como Angelisi puso a Pavón, y como los de Independiente pusieron a Mesa. Y como Blanco quería que fuera Lautaro. Y están en la lista de 35. Ya lo vendieron, entonces no hay problema. Ahora había que vender a Centurión, pero tampoco parece que va. Bueno, pero esto es... Lo que me está diciendo es que no te gusta esta nueva AFA. Volvamos a volver a la selección, en el Mundial. No me gusta ni me deja de votar. Digo lo siguiente. ¿Cómo la están llevando adelante? A mí lo que me parece es que hay que respetar una cadena de conducción. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Estos construyen las condiciones para que este cuerpo técnico trabaje con tranquilidad y elija a los mejores. Y estos se ejecutan y juegan. No se meten en la función de este y este no se mete en la función de los otros. Si coordinamos estas tres cosas, podemos ser campeones. Porque si nosotros hubiéramos mantenido a Martino como entrenador del seleccionado... Martino me dijo un día, Fernando, me voy. ¿Sabés por qué me voy? Porque este equipo se autogestiona. ¿Sabés lo que significa autogestionarse? Lo que le pasó a Batista un día en... Mirá si mandan a estos muchachos. En Pekín llegan a los Juegos Olímpicos estos jugadores. Digo estos jugadores, Messi y Agüero. Entonces el Checho Batista dice... Mirá, llegamos acá... Que hace muchísimos años que están, de los juveniles ya. Llegamos acá a un país distinto, a la concentración olímpica. Hay otras formas, otras maneras. Tenemos que convivir. No hay un hotel para nosotros. Así que yo decir a los muchachos que vengan que voy a fijar algunas normas. Vamos a tener que desayunar con gente que nunca desayunamos, con nosotros deportistas. Vamos a tener que tener normas de este tipo. Y entonces fue el hermano que estaba en el cuerpo técnico de Batista. Fue a la habitación de Messi y Agüero. Golpeó. Sí, ¿qué pasa, che? Dice el Checho que vayan para la sala, que hay una conferencia, que vamos a charlar. Bueno, cuando terminamos el partido acá que estamos jugando, el play, vamos. ¿Más palabras? Y bueno, pero en ese momento también la diferencia generacional por ahí era algo que... No, 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 no. Yo entiendo que... Que por ahí tampoco supo manejarlo. Bueno, yo entiendo que Batista no sabe jugar a la play y que Leo Messi y Agüero sí. Pero si vos le decís a tus chicos vamos a comer y nos sentamos todos a la mesa, nos sentamos todos a la mesa. Ahora, si la familia es un despiporre en la que cada uno llega, abre la heladera, come cuando quiere... Así sale la cosa. A mí me gusta lo que decís, pero es difícil. Bueno, manteneme dentro de un orden conservador a mí. Claro. Pero vos date cuenta que yo te doy a vos la posibilidad de darle la derecha a Messi que conduzca. Y hasta el padre se meta. Si sabe que se meta el padre. Porque tiene mucha incidencia el padre en todo lo que hace. Se meten ellos. Ahora, a la hora de elegir... Lo conozco a Jorge y tengo una buena relación. Y sabes que por ahí con estos comentarios yo he hablado con él porque también en un momento he hablado mucho de los amigos de Messi que estaban en la selección. Y él te dijo que no, de ninguna manera nosotros nos lo metemos. No, no, no. No, 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 no. Claro, por supuesto. ¿Qué van a declarar que es así? Igual le mando un abrazo grande a Jorge. Pero después, 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 Messi sale haciendo declaraciones que sí son públicas. Que Higuaín tiene que estar. Y que Macherano también. Sí, ok. Entonces, desvirtúan lo que te cuentan en la intimidad que no tenemos nada que ver. Yo digo, además, ¿cuál es el problema que lo asuman? ¿Que porque perdieron? Entonces, ¿le da vergüenza? No, que lo asuman. Y ahora, con más responsabilidad. Que lo asuman porque van a tener que sacar campeón al equipo argentino. Porque nosotros, cuando vamos a un campeonato mundial, los argentinos, vamos a ser campeones. No, como dijo Messi el otro día, entre los cuatro. Entre los cuatro no se acuerda nadie. Yo te pregunto, el cuarto de Sudáfrica. No, ni idea. El cuarto del mundial de Suecia del 58. Creo que nunca había un partido por el tercer puesto. Pero por supuesto, entonces, estos muchachos tienen que ser campeones. Salgo sea por trabajo. Tienen que ser campeones. Están obligados. Te voy a decir una cosa para que no quede mal. Yo tampoco me acuerdo quién fue el cuarto de Corea del mundial que te pregunté. ¿Sí? Ni tampoco del mundial de Suecia. Para que te quedes tranquilo. Que no es una trampa. Que es así, al cuarto... Yo te digo que la gente no se acuerda ni del segundo. Entonces, la Argentina tiene historia de campeón. Este pibe es el albacea de un testamento riquísimo. Entonces, si él va a hacerse el patrón y sota de la selección, que elija a los mejores. Karneviter tiene que estar en la selección, no está en la lista de 35. Sí, es raro. Y vos decime por qué no. Icardi no va a ir. Sabe que no va a ir. ¿Y por qué no va? Por un problema de mujeres. Porque la mujer de Mascherano es amiga de la mujer de Maxi López y entonces, aquel se fue con la mujer. Para vos Icardi tendría que estar. Dejártelo nomás. Ese goleador del Calcio tiene que estar. Es la mitad de los goles del Inter los hizo él. ¿Cómo no va a estar? Con jugadores que por ahí juegan, por ahí no juegan, que por ahí erran goles que son increíbles de errarlos. Con un agüero que está lesionado y que llega aquí. Yo no le quito mérito a ninguno. Pero digo, a la hora de elegir que ellos no proclamen... Mascherano no puede estar en la lista. De ninguna manera. Ni de los 35. Pero va a terminar sin los 35. ¿Quién va a ser el 5 de la selección? Yo te voy a decir una cosa. Vos haces una lista de 100 jugadores argentinos y le das a elegir a la gente. Mascherano no está en la lista de los 100 mejores jugadores argentinos. Y porque lo ven poco. Jugó poco en el Barcelona. Pero que lo ven poco se escapó de España, se fue a China y ahora se escapó de China para venir a entrenarse acá. ¿Sabés lo que vino a hacer acá? Bueno, le impuso a Sampaoli doble entrenamiento. Dijo, yo quiero entrenarme doble turno. Vamos a llevar al seleccionado a un jugador que no es tan forma, que en el partido del 6 a 1 la veía pasar por arriba y por abajo y que además fue a China. Un fútbol que es del olvido, que nadie sabe ni cómo se juega y que no pudo ni triunfar en China y se vino desesperado y dejó la última fecha del fútbol chino desierta y lo vamos a llevar al seleccionado nada más que porque tiene afecto con Messi. No, no corresponde, no está bien. Sí, o por la trayectoria también. Digo, después el resultado, ¿cuántos años fue el caudillo? Vamos a suponer que después se da lo que se dio la otra vez, que jugamos la final. ¿Sí? Y te dice la gente, eh, viste que teníamos razón nosotros con el diario del lunes, que teníamos que llevarlo por esto, por aquello y por lo otro. Pero yo te digo, por las normas de conducta, de ética, de merecimiento, no merecen estar en la selección algunos jugadores y están nada más que porque tienen el afecto de este chico. Y no está mal que él los quiera, pero que los quiera para jugar al truco, para comer un asado, para que quieran hacer lo que quieran, pero no para jugar en la selección argentina. Pero entonces lo ves con muy poca fe, Argentina, porque si pensás que van a ser los amigos... una cosa es llevar los amigos y otra cosa es decime las chances. Yo te voy a decir lo siguiente, sensaciones tengo. Para mí va a haber un batacazo en este Mundial. No va a ser ni Alemania, ni Brasil. Mirá, si yo te preguntaba antes de la final de la Champions quién las iba a jugar y vos me decías Guardiola contra Messi, Manchester City contra el Barcelona. Y era lo lógico. Era lo lógico. Sí, por ahí la Juventus también. Hoy le preguntás a cualquiera y te dice la final la van a jugar o Brasil o Alemania o España o Argentina porque tiene a Messi. ¿Sí? Esos son los cuatro candidatos fuertes. Y Francia, por ahí lo puedes meter. A mí déjame pensar que puede haber algún otro equipo que pueda meter la pata. Vos me preguntás ¿Quién? Bueno, a mí me gustan mucho los belgas. Individualmente los belgas son cracks en todos lados. Bueno, ya en el Mundial 2014 Haas, Avermalen, bueno, todos. Gran equipo. Todos, todos. Gran equipo tienen. Ahora, es un Mundial. La Argentina con el cuadrito que tenía daba pena a Argentina en el Mundial 2014. Pena. Ustedes lo llenaron de euforia a los argentinos. Vos, los periodistas lo llenaron de euforia. No yo. Dijeron, tenemos un parazo, vamos a ser campeón del mundo. Le ganamos a Irán 1 a 0. Digo, ustedes, los periodistas. Yo creo que Sabela en ese momento logró ir armándole un equipo de a poquito. No, fue una lágrima, una lágrima argentina. ¿En la final también? Le ganó, pero por supuesto. ¿O vos no estás enojado por haber perdido esa final con Brasil? De ninguna manera. A mí no, yo no soy hincha, primero, no soy hincha del seleccionado argentino. Ya esto, tuve un problema con Pasarela que me tildó antipatria y todo. Yo creo que el fútbol es la representación de una destreza que tienen los hombres en la Argentina que se llama fútbol. No representa a los argentinos. A los argentinos los representan otros valores más importantes, muchos más importantes que el fútbol. Hay algunos, la FIFA, que son muy piolas, ponen la bandera y te tocan el himno y da la sensación de que nos estamos jugando en una batalla. Hubo presidentes que se confundieron. ¿Vos sabés que Alfonsín creyó que realmente esto era así? Que se jugaba el destino de la Argentina, el seleccionado y lo quiso echar a Bilardo antes del Mundial 86. Hubo un golpe de estado. Grondona lo frenó, lo dejó a Bilardo, fuimos campeones. Llegaron con la copa, fueron al balcón de la Casa Rosada y Alfonsín se tuvo que ir seis meses antes. No tiene nada que ver, no emparenta el fútbol a la nación ni a nada. No soluciona ningún problema. Se puede utilizar políticamente. Si la gente cree que si ganamos el Mundial se van a solucionar los problemas políticos y socioeconómicos que tiene la Argentina, equivocados están. Apunten más al G20 que van a venir 20 presidentes del mundo a respaldar al presidente argentino y pónganse más contentos que esos 20 vengan, ojalá vengan, y no que ganemos el campeonato mundial. El Mundial es un acontecimiento para unos pocos, porque vos tenés que saber que es para unos pocos, hay una cantidad de millones de habitantes en el mundo que no les interesa, que mientras se está jugando el Mundial de Fútbol ni entienden del juego. En el mismo Rusia mucho no les interesa. Vos pensá que los indios y los chinos, los indios y los chinos que tienen mil y pico de millones cada uno, no juegan fútbol normalmente ni lo conocen. ni nada por el estilo. Ya ni hablemos de otros países. Es decir, que esta es una competencia reducida a nuestro entusiasmo, a nuestro fervor y confundimos todo y creemos que si la Argentina pierde y entonces... Y vos me decís, ¿cómo no sos hincha de la selección argentina? ¿Yo sabés por quién quiero que gana la selección? ¿Por quién? ¿Por tu familia? Por mi nieto. Yo a mi nieto le compré la camiseta de Messi. ¿Por qué él lo adora? ¿Qué te dice tu nieto? Él lo adora a Messi. ¿Qué te dice tu opinión sobre Messi? Él quiere que la selección argentina se haga campeón del mundo. Entonces, yo quiero que él se ponga bien. Tiene 10 años. Va a ser un extraordinario jugador de golf, te digo ya. Lo vas a tener que comentar. Juega el golf de una manera maravillosa. ¿Qué me dice mi...? Yo te voy a decir... ¿De tu pensamiento acerca de Messi? No, no porque no hablamos tanto con él. Pero te voy a decir qué me sorprendió el otro día. Bueno, escuchá, escuchá. Me llama la radio y yo en pleno programa veo a Lucas. ¿Sí? Entonces tomo el teléfono y le digo al muchacho, llegan ustedes. Digo, ¿Lukitas qué? Me dice, ¿viste que Ove Mayor se fue del Borussia Dortmund? Se fue traidor, se fue al Arsenal. ¿Y qué me estás diciendo, Lucas? Que Ove Mayor, que vos me hiciste quererlo tanto, me dice, se fue al Arsenal. Colgué. Y me quedé sorprendido. Los pibes tienen como ídolos a esas figuras de allá, no a los de acá. ¿Vos creés que un pibe de 10 años puede aguantar patronato limpo? ¿Vos creés en serio? No, es imposible. La Superliga... Eso, imposible. Entonces el pibe, ¿qué ve? Borussia Dortmund con Bayern Múnich. Ve Arsenal con Manchester City. Se hacen los ídolos de los pibes. ¿Vos pensá que él es hincha de Ove Mayor? ¿Sí? No es hincha de ningún jugador argentino. No le interesa ningún jugador argentino. Es lo que hablábamos antes. Él es hincha del Borussia Dortmund. Porque yo lo hice hincha del Borussia Dortmund. Porque es un equipo que, en una puja que tenía con Mariano, en una final histórica que se jugó por la Champions, no sé si en Londres, creo que fue en Londres, yo hinchaba por el Borussia Dortmund y él por el Bayern Múnich. Un poco hicimos un juego en la televisión. y se impregnó mi nieto. Ganó el Bayern Múnich. Ganó el Bayern Múnich. Esa uno nos ganaron porque nos equivocamos en el final y íbamos a la larga. Klopp, ahora que jugó aquella final y la perdió, ahora la va a ganar. Con el Liverpool. Sí, la va a ganar. ¿Sí te parece? Sí, la va a ganar. Bueno, veremos. Es un gran entrenador. Hablé mucho otra vez, ¿no? No, no, me encanta, me encanta, y me encanta con la pasión que hablas del seleccionado argentino. También me sorprende que me digas que no sos hincha del seleccionado argentino. No, que no soy hincha. Porque yo veo todos los compañeros, periodistas, colegas, que cuando transmiten, yo un poco me reñido y me enojo de eso, porque te quieren transmitir tanta pasión en un relato, en un comentario, que al final... Es desagradable. A mí no me gusta. No me gusta. Yo prefiero que sea más frío en la transmisión. Yo no los critico, cada uno con su estilo, con su manera, con su forma. A mí me resulta desagradable. ¿Vos sabés lo que hago muchas veces yo? Bajo el relato de televisión y pongo el de radio. Me gusta más. Por eso me gusta Mariano Clos. Porque Mariano es relator de radio en la televisión. Y a mí me gusta ese ritmo, esa velocidad. Yo me acostumbré mucho al oído de radio, a José María Muñoz, a Víctor Hugo, lo más grande que hubo acá relatando fútbol, a Fiora Banti, a todas esas figuras. En el 86. Entonces cuando... Yo me tuve que acostumbrar... Y no tuvimos que acostumbrar a una forma de... Por supuesto que tengo un gran respeto por todos los relatores. Simón me encanta. El Pollo creció en nuestra escuela, así que también me gustan. Podemos decir, dame un relator, Mariano. Tu escuela es creador de grandes periodistas. Sí, no, que no lo digan. De mi escuela no salieron. No, no. No me hago responsable de ellos hoy, ¿no? Hoy no te haces responsable. Pero le diste... ¿Le dabas la clase vos? ¿Le dabas la clase? Sí, por supuesto. Yo daba radio. ¿Dabas radio? Yo daba televisión. Divertido. Yo creo que me parece que me voy a quedar en un estudio. Ahí me voy a quedar seco. El día que me quede seco me quedo en un estudio de radio. Amo la radio. No, igualmente... Es tan mágica. Tenés cuerda para rato en el periodismo. ¿Sabés qué? A la gente vos le podés... Si tenés capacidad, yo no la tengo. Si vos tenés capacidad, vos podés crear un mundo envolvente y la gente no sabe si estás en Buenos Aires o estás en Londres o estás en Nueva Delhi o si estás en Noruega. La radio tiene esa capacidad, sin mentir, ¿eh? Novelando, de hacerle creer a la gente muchísimas cosas hasta el punto que en la batalla de los mundos aquella famosa historia norteamericana la gente salía de la calle por aquel relato y se mataba porque creía que llegaba el fin del mundo. ¿Sí? Bien. Nada, que la radio es el medio de comunicación para mí... Por excelencia. Imbatible. El que mejor la pasás aparte donde uno realmente puede desarrollar... Es lo mejor que hay para mí también. En el diario vos podés borrar. Igualmente la televisión tiene... Está bien, más allá de tener reconocimiento... Tiene su gusto. Lo que hace la televisión es envanecernos. Nos llena el ego. Nos vemos, creemos que tenemos pinta. Por ahí alguna chica dice mirá qué lindo que... Sí, y también tienes más llegada. La televisión no da la chance para la profundidad que da la radio. No. Los diarios cada vez tienen menos tiempo y tienen menos espacio para poder comentar. El diario es también un camino extraordinario. Si uno fuera un buen escritor para contar cosas, pero la radio para mí es mágica. Pero me quedé con tu... con el tema de Messi, con el tema de la selección argentina. Ahora vas a ir a Rusia. ¿Harías una nota con Messi o no? No creo que me la dé. ¿Por qué? ¿Porque opinás diferente? Porque yo intenté con el padre, así como vos hablaste. Yo alguna vez hablé con el padre de Messi. Y me dijo, mire, vamos a ver en otro momento. Y yo sé que le llenaron la cabeza porque yo decía en aquel tiempo, esto pasó hace como ocho años. Son bichos raros. Ocho años. Yo dije lo que todo el mundo ve ahora y lo que hizo renunciar al seleccionado a él mismo. Él mismo renunció porque dijo que no se sentía feliz en la selección porque no jugaba bien. Yo lo advertí ocho años atrás y lo dije. Y entonces estaba atentando contra los intereses de Messi. Entonces el padre dijo, no, mire, la verdad. Y yo no me muero por hacer una nota con Messi. Y Messi no se muere de hacer una nota conmigo. Así que los dos estamos tranquilos. Él haciendo su juego que es el mejor de todos. De los argentinos el mejor de todos. Y listo. Ya está. Punto. Además, hoy a esta altura de mi vida no tengo necesidad de hacerle nota a nadie. Pero sí me gustaría hacerle nota a mucha gente. No es que yo me creo que soy el centro de la tierra y que todo el mundo me quiere escuchar a mí. No. Yo me siento orgulloso de haber hecho muchas notas. Así como hice 5.000 partidos debo haber hecho como 10.000 reportajes en mi vida. Yo necesito del otro sin ninguna duda. Pero si Messi no quiere hablar conmigo ¿qué hago? ¿Me tiro de acá? No. No, no, obviamente. Aparte. Hay otros que le pueden hacer notas. Otros que le hacen notas. No, claro. Pero no escuché que le preguntaran nunca por qué es el dueño de la selección. ¿Vos sabés que no lo escuché nunca eso que se lo preguntaran? Pero igual te digo después yo opinaba como vos en un momento pero me parece que nuevamente creo que él merece ser el dueño de la selección. Pero correcto yo te vuelvo a repetir el otro día ¿qué dijo San Paoli en Casilda? El tema que lo asuma. ¿Qué dijo San Paoli en Casilda ante los chicos? Les dijo a los chicos ¿Usted qué le dice a Messi? Le preguntaron. Le dijo yo a Messi no le digo nada estoy esperando que él me diga la selección es de él no mía. Él se la entregó San Paoli públicamente se la entregó yo lo único que pretendo es que no ponga a los amigos que ponga a los mejores que Armani sea el arquero y que no sea Romero Armani tiene que ser el arquero de la selección argentina ¿tenés alguna duda vos? No, ninguna duda ¿Que Icardi tiene que formar parte de este equipo vos tenés alguna duda? No, tampoco tiene que estar ¿Que Pablo Pérez tiene que jugar en la selección argentina por encima de eso Pérez? Ahí podemos entrar en la discusión para mí para mí no hay un 5 en la selección o sea Viglia no sabemos cómo va a salir de la lesión cómo va a terminar me parece que ese lugar creo que lo había encontrado si yo te digo una cosa creo que lo había encontrado con Kraneviter en el partido con los rusos en el partido con los rusos el día que le gana Argentina a Rusia en Moscú Kraneviter jugó muy bien de golpe y porrazo Macherano dijo ¿Por qué? porque Macherano ¿qué dijo? quiero jugar de 5 si toda mi vida jugué de 5 un mentiroso porque los últimos 8 años de su carrera jugó de segundo marcador central en el Barcelona como sabía que no la podía tocar como segundo marcador central y que cada ataque contrario era un gol en contra de Argentina dijo quiero jugar de 5 lo puso a jugar de 5 contra España fue un papelón lo que hizo Macherano un papelón entonces él entra como 5 y Kraneviter afuera no va esas cosas no se comprenden no son razonables no tiene nada que ver con lo que en este momento pasa porque después te van a decir esto si salen campeones viste que yo te decía tiene que jugar match tiene que jugar match hoy no lo merece vos sabés que no lo merece por más que tenés el corazón que te tira igualmente igualmente yo te digo una cosa que gana en el Mundial estaría muy bueno que gana en el Mundial Argentina ¿sí? sí para mí estaría bueno yo te digo mi nieto se pone contentísimo y bueno mis hijos también mucha gente en la Argentina se va a poner contenta no únicamente mi nieto yo creo que una gran mayoría de argentinos y con derecho vos también te vas a poner contento no me produce nada nada te digo sinceramente no me produce yo vi alrededor mío llorar mis compañeros de Fox el día que Argentina perdió con Alemania en el 2014 y yo decía pero a mis adentros pero estos tipos son gente grande vota educa a los hijos y está llorando porque acabamos de perder un partido de fútbol pero es así la pasión del fútbol es interminable está bien hablando de pasión tenemos una pelota del mundial muy bien del mundial 70 para que nos firme ¿firmaste alguna vez una pelota autógrafo? sí bueno alguna vez sí pero no como jugador sino porque creyeron que yo podía tener estas son las pelotas que cambiaron la tecnología del fútbol qué buena che esta pelota esta pelota México del 70 la de Pelé sí ahí por acá bueno Fernando te agradecemos qué raro que no fuera rojo el lápiz con blanco y tenía que ser bueno Fernando muchas gracias no gracias a vos perdón perdón por alguna exageración no soy así sos así soy así sos pasional hasta la maneja muchísimas gracias un saludo un saludo a toda la familia que los quiero mucho a todos ustedes ya lo sé muchísimas gracias han sido parte de mi vida de mi buena vida así que muchas gracias bueno gracias a vos por venir acá a este ciclo de entrevistas gracias nos vemos el sábado que viene acá en Grita a lo Privado chao